...de nacer, o antes de que la gallina conozca al gallo, sino que yo sé que Alberto del Río va a ser lo imposible por retomar este campeonato. Honestamente fue increíble la manera como CM Punk supo soportar toda la artillería, todo el arsenal que le presentó en Survivor Series Alberto del Río. Él se preparó bien, CM Punk sabía lo que tenía que hacer, logró hacerlo. Y la gran pregunta, ¿estará preparado para esta, su primera defensa titular a sólo ocho días de haber ganado ese campeonato? Rápidamente, Contorniquete ataca CM Punk, trata de derribar, y en efecto alesivo de los bomberos lo hace Alberto del Río, y le aplica figura cuatro al brazo, y viene el contraataque Contorniquete y golpe al antebrazo, otro más cortesía de del Río, bueno, bueno el candado. Carlos Alberto Córdoba, te manda saludos, no sé por qué, porque no te quiere ni un poquito. México está con Alberto del Río. Gran campeón. Hay fanáticos como Johan Enrique Pérez, que se dio la tarea de investigar esto y contestar la trivia de la semana por fans. www.español.com La clave del Río cubre CM Punk, CM Punk se sacude, la cuenta iba por uno. Derribada con el hombro, domina aquí del Río, palanca, candado, presión sobre el hombro y también la cara de CM Punk. Ajá, te lo dije que estaba muy confiado, te lo dije que estaba muy confiado, él venía muy feliz, habló de muy mala manera con el señor Labrinaris, y ahora aquí tienes las consecuencias, Cabrera. Nunca he dudado de la cualidad y la calidad que tiene Alberto del Río como luchador. Sí, pero parece que quien tenía dudas era CM Punk, que venía así como si fuera para la playa. Ahora CM Punk tiene que sentirse crecido en ese momento. Le arrebató el título a Alberto del Río en el Survivor Series. Brinca CM Punk. ¡Uy! Tremendo impacto cruzaron en el camino a Del Río. Quizás CM Punk nunca pudo perdonar a Alberto del Río que él le haya quitado el campeonato por hacer efectivo su maletín de Money in the Bank. Cuso o freno, pero de todas maneras termina abajo con lazo al cuello del Río. ¡Oh, cuidado! Y lo van a rematar, peligro, cuidado, amenazante, vemos así en Punk. Maestro de los toques. El impulso viene. ¡Y! Certeramente castiga del Río. Está bien, está bien, pero apenas estamos comenzando, que no se me adelanten. Alberto del Río, muy cerca de la victoria de la cuenta. Llegaba a dos en este justo momento cuando regresamos con la acción. Y martillo. ¡Oh! Tremendo golpe al antebrazo. Más. Ahora sí en Punk. Le están dando y no consejos. Claro que debilitarle ese brazo para cuando le haga la palanca a Carlitos. Muy inteligente, Carlitos. Y Sotone en el mismo brazo. No, no cubre el enganche de pierna. La cuenta en uno. Oye, Carlitos, y durante los comerciales la cosa estuvo color de hormiga brava y pecuda. Sí, se le adelantaba a Alberto del Río. No solamente eso, sino que miren qué patada le mete. ¡Toma! Te lo dije. A las prendas, muchachito. Se está concentrando en ese brazo para que al final la movida sea más increíble, más inequívoca, más perfecta. Bueno, y eso es señal de un gran campeón. Un individuo que comienza a destrozar metódicamente al rival. Y eso es lo que está haciendo del Río. Sí, pero hay otros que se concentran en destrozar partes por partes. No, este campeón, y digo porque sé que va a ganar, va directamente a ese lugar, al favorito de él. Ese brazo. Siguió de largo. ¡Mira, mira! ¡Es Foy a la variobra! Y está luchando prácticamente con un solo brazo aquí, CM Punk. Y lo están castigando de mala manera con una serie de patadas. Tanto dolor en ese brazo para CM Punk quizás pueda terminar hasta haciéndoselo dormir. Oye, mejor no digo la palabra dormir. No puede perder la concentración del Río. Cuidado. Cuidado que no... ¡Tiene! Toma impacto doble. Esa palabra dormir puede significar mucho para CM Punk. Uno, uno y medio. Pero ahí va, ahí va, galopando como buen caballo. Es que lo frustrante es que CM Punk no es un hueso fácil de roger. Bueno, pero tampoco lo es Alberto del Río, compadre. Es que mira lo que está haciendo del Río con él, y a pesar de ello sigue con vida a CM Punk. Ahora le tengo que utilizar la cuerda, lo cual es ilegal, para aplicar ese martillo. Nunca he dicho que CM Punk es cualquier hijo de María. Sabemos que es un gran luchador. Es definitivamente de lo mejor que tiene la WWE. Pero está enfrentado a otro grandioso, así que estamos de tuba a tuba, que no hay miedo. Gran combate, derecha de del Río, a pesar de que estaba haciendo contacto con las sogas CM Punk. ¡Y frena a del Río! Le pusieron la suela en la cara. Lo dejaron mal, está mareado. Pero se agache, viste la super plancha cruzada que traía en mente CM Punk. Te lo estoy diciendo, tiene el brazo tan dormido que se cayó a CM Punk. Quinto en primera, impacto doble para CM Punk. Lastimando sobre su mismo brazo. Lo van a cubrir, enganche. Uno, dos y casi. Ahora, Alberto del Río no pierde la conciencia, no pierde el control del combate. Sabe que está desesperado porque no encuentra la salida, pero sigue concentrado. Hay otras superestrellas que se obnubilan, se vuelven locas. No, él va directamente a lo que va. Le llaman la atención por estar dando con el puño cerrado, patada en la espalda de CM Punk. ¡Oh, le mordieron la mano ahí! Alberto del Río claramente se vio, mientras aplica el candado de brazo izquierdo. Y no hay amonestación para esa llave del perro. O eso también es permitida porque tú quieres que se permita. Pero mira, están aplicando presión en el cuello, también a CM Punk. El público entregado. Es la combinación de movidas, de a uno en otro. De poquito, de a poquito, se llega al lugar correcto. Cuidado, se está recuperando CM Punk. Conecta con la derecha. Una y otra vez en la cabeza, del Río. Ahí viene el tercer, el cuarto golpe. Rodilla en tierra por del Río. Se impulsa en las sogas, pero recién media vuelta al mundo. Y quebradona para CM Punk. Venía con sus patadas, que es bastante peligroso. Lo tienen, engancha de pierna. Uno, dos y otra vez sobrevive Punk. En todo lo alto para CM Punk. Lo han frenado, le están dando hace rato. Y es lo que necesitas. Un campeón que te inspire. Dice CM Punk que Alberto del Río no hacía este campeonato relevante. ¿Por qué lo insulta de esa manera? Eso es absolutamente absurdo. Que señor Ponqueto, mire. Lo tienen, engancha. Uno, dos y otra vez. Cerca, cerca, pero no cruza. Tratando de finiquitar las cosas, pero estaban esperando patada enorme en el plexo para el Río. Siguió hablando de patadas y de piernas y de potencias. ¿Para qué hablé? Bueno, extensión tuvo 100, ponen esa patada y con un solo brazo cubre. Uno, dos. A unas penas, la cuenta casi llega a tres. Bueno, familia, esto es increíble. No lo olviden, es por el campeonato de la WWE, la revancha mandatoria de Alberto. Oye, si Alberto, un supuesto negado, por supuesto, perdiera. ¿Será que lo mandan al final de la fila? Bueno, eso está por verse. No, no, que le dé papita, manito, tonche, charrón. Están exhaustos y lesimados. Dispara primero y certeramente con la derecha del Río, patada cortesía de Pong. Ahora una de del Río a las piernas. El rival lo hace de igual forma el campeón. Viene, echa la cabeza de Pong, patada a la pierna del Río. Otra más. Giratoria. ¿De qué se aborda? Quiere, sabe mucho. Pero también ahí va la patada del Río. La derecha se derriba a la cabeza de Pong. Toma, toma, toma. Lo preparan, lo mandan. Contra la esquina. Rodillazo a la mandíbula y lo prepara así en Pong. A pesar de que tiene un brazo medio dormido, logra enganchar a de Río. Dúo. El bulldozer tremendo palanca con quebrador al brazo. Esto es todo. Uno, dos y casi. Oye, pero ¿será que tiene un brazo biónico y nadie nos informó? ¿Cómo es posible que aguante tanto castigo en ese brazo y todavía puede usarlo? Para que se llegue a frustrar a Alberto de Río, amigos. Es demasiada la resistencia física que tiene Pong. Ahí frena las intenciones del rival. Pong a ataque. El Río se aferra a la soga. Se agacha. Falla la patada de Pong. Lo tiene. Hacia atrás. Puente olímpico. Uno, dos. Suplex alemán con puente olímpico. La cuenta llega dos solamente. Pero esa idea mía también es deficiencia del árbitro. La cuenta no llegó a tres. Yo conté como cuatro. Cosi, amigos. Y reclama del Río. ¿Qué pasó? Claro. Le está en lo correcto. Le está en lo correcto. Gran calidad en ese suplex alemán con puente olímpico que hizo del Río. Y sigue con vida así en Pong. Además, terminarlo con puente, como bien dices, compadre. Es la combinación perfecta. Es la secuencia perfecta. Es la movida perfecta. Uy, lo prepara. Viene, viene. Oh, no, no hubo. La palanca en las pinzas. Golpean la cabeza de Pong. Y lo meten en DDT de cara contra la lona. Ahora sí lo tiene del Río. Engache. Uno, dos. Y se niega a morir. Sí, en Pong. Lástima que el DDT no entró completamente hacia la lona. Entró un poco volteadito. Y eso fue lo que ayudó a que Sien Pong se pudiera recuperar de esto. Oye. Algo están tramando aquí entre Alberto del Río y Ricardo Rodríguez. Tramando. Esa palabra suena como maquiavélica. Sería un grave error porque las cosas las está haciendo muy bien Alberto del Río. Pasta a la espalda de Sien Pong. Y le tira una silla a Ricardo Rodríguez. Alberto del Río se la tira ahora de Río. Oye. A Pong Pong se la tira de Río. Y se tira la lona a Sien Pong, amigos. Y suelta la silla. Bueno. No le resultó a la jugarreta aquí. No, 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 no. A del Río. Señor árbitro, no. Es falso. Es falso. Señor árbitro, no. Pero que vean el piezaje. Te lo dije. Era un error hacer eso. No hubo silletazo. Ahora. Sorprenden. Uy. Casi que se lleva la victoria. Así en Pong. Ahora viene. Con doble puñalada en la espalda del Río. Solo en Pong. Sí. Enganche. Uno, dos. Y casi. Oye. Pero de verdad me van a sacar el corazón por la boca. Tremenda navajita por un lado. Tremendo par de puñaladas por el otro. Y esto es increíble. Esas puñaladas trasperas definitivamente eran perfectas. Ricardo Rodríguez reclama. Él no tiene nada que estar reclamando. A no ser que quiera distraer al árbitro para que haga algo. Aunque el conteo ya ha sido deficiente de verdad. Y lo haya visto él y también se lo está señalando. Pero él no tiene nada que ponerse a reclamar. Y menos montarse la falda. Ricardo. A del Río. Muy duro le dieron contra el anillo que estaba al descubierto. Y en la esquina el mismo. Le había quitado el protector a la esquina. Uno, dos. Y queda bloqueado. Y queda derrotado Alberto del Río. De ganadores. Es el todavía campeón de la WWE. Le salió el tiro por la culata a Alberto del Río. Mira, Carlos. No había necesidad de hacer eso. Eso es verdad. Eso es verdad. No había necesidad de que Pong hiciera eso. Él no es el ejemplo como campeón de la WWE. Lo que pasa es que Alberto del Río es quien es. Le gusta y no le gusta a la gente. Y él da la cara. Si en Pong lo hace como mosquita muerta. Él se hace a la víctima. El bueno dice al final es un pillado también. Pong del Río estaba haciendo las cosas bien. Ese es mi punto. Pudo haber conquistado una victoria sin necesidad de dejarse. Con el ser de Ricardo Rodríguez de hacer trampa. Aquí quien se hace la víctima es Cien Pong. ¿Y qué hace discutiendo aquí Ricardo Rodríguez con el árbitro? Y termina siendo el tramposo más grande de la WWE. Está aparentemente armullendo. Mira, me parece muy bien. Allí tiene que... ¡Oh! ¡No! ¡No! Y lo van a mandar a dormir. GTS. Y termina igual que el patrón dormido. Sobre la lona. Esto no puede ser. Esto no puede ser que yo tenga que estar viendo esto. Yo espero que mañana tengamos mejor suerte con Mark Henry y Daniel Bryan. Que lo deshuayinque. Que se venga por él y por Alberto del Río. Un señor combate. Eso no hay duda. Sigue reinando. Sí en Pong. Familia. Mañana nos vemos en SmackDown. Celebrando l'epoca con Miponi. ¡No! 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 ¡No!